¿Qué tal amigos? Para los que no me conocen, mi nombre es Armando Vélez, ella es mi novia Carla, este es mi 370 Espero que estén teniendo un excelente domingo, porque nosotros sí, ahorita venimos aquí a la ciudad de San Luis de Río, Colorado Porque va a haber un evento de drift, entonces vamos a tomar unas buenas tomas ahí, para que vean de qué es lo que se trata Supuestamente va a haber muy buenos carros, vamos a tener la oportunidad de subirnos con uno de los pilotos Allá detrás traemos el casco y todas las cámaras, ahorita nos miramos ya que estemos ahí No sé si alcanzan a mirar allá atrás, venimos 3, 350 Z Yo y otro carro también, un de un amigo, un Frontex Fiero Entonces, ya que estemos allá, me hablaron que ya hay una bola grande, entonces ahorita que estemos allá nos miramos y pues acompáñennos Hoy estamos llegando aquí al evento, les voy a dejar unas tomas de los carros que están aquí Para que vean pues la calidad de los carros que están exhibiendo y de aquel lado está la parte ya de la competencia de los de drift Entonces aquí en la descripción pues si hay algunos carros que la verdad están suaves, ahí tenemos unos otros que vienen conmigo Y ahorita les dejo las tomas para que vean los carros Bueno y esta es la pista la que van a estar recorriendo pues los pilotos Allá atrás están todos los carros que van a correr, se están turnando y pues está bastante bien organizada Ahorita les voy a dejar unas tomas de los primeros que se arranquen Y ya voy a buscar a mis amigos los que me consumían la chance de subirme con ellos al carro Entonces ahí traigo el casco Y ahorita les voy a dejar unas tomas de los primeros que se avienten Y lo vamos a entrar aquí con los pilotos Allá están todos los carros que van a estar compitiendo Ahorita ya van a empezar a calificar y luego ya se van a acomodar para darle a la competencia Ahí está toda la pista Ahorita que cuando empiecen a darle ya les voy a dejar unas tomas Por mientras les voy a dejar los carros que vinieron aquí a competir para que los vean Y luego vamos a pasar con eso Y luego vamos a ver mirar esos carros todos los que nos van a calificar Y todos los que van a entrar a correr Ahorita ya les vamos a dejar otra categoría O otro estilo que se llama Tandem Entonces van a ser dos carros que van a ir pegaditos el uno con el otro Y pues se va a poner bastante bien Voy a tratar de hacer las tomas desde arriba Para que se miren los carros bien Entonces te lo voy a dejar otras tomas ¡Tú bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 tomas de los carros para que lo vayan viendo, esta nomás fue como un cáliz para la calificación ahorita ya que empiece bien la competencia ojalá que podamos dejar otras tomas y pues la verdad que no se, creo que me haya subido un carro así que está todo el padre, entonces ahorita lo miramos, este es el carro que yo ahorita me acabo de subir, ya le va a tocar competir entonces ahorita también le vamos a dejar otras tomas para que lo vean desde afuera y ya se puedan dar cuenta de que es como le va a hacer, la verdad que si le sabe bastante al drift y ahorita lo voy a dejar otras tomas ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahorita va a pasar este Toyotita, que es el que me subió ahorita, entonces ahorita van a dar a los dos que se encanten, o sea, los dos van a ir pegaditos, la verdad que pues este es mi gallo, entonces espero que gane, él le dice el vaquero, entonces espero que gane el vaquero, y ahorita van primero dos y luego ya después va a ir él. Y este es el carro que hace ratito le di un golpe a otro, si fijan ahí en la parte de atrás, ahí se mira como se queda abollado, pero pues ni modo son parte, es parte del show. Vaquero, vaquero, vaquero. ¿Eso es un trabajo de hierro? ¿Eso es un trabajo de hierro? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! no puede ser ahorita lo que pasó como este carro ya se descompuso entonces eliminaron al carro pero no al piloto entonces a este piloto le prestaron este carro para que pudiera seguir compitiendo y se van a arrancar ahorita Hijo de la mañana pues ni modo son cosas que pasan ya es que dicen que el carro prestado ojalá más pero pues ni modo ahorita vamos a ver como quedó y ya se puede ver que no hay regla y ya se puede ver que no hay regla que macho bueno amigos ahorita ya se terminó el evento ya no van a hacer la premiación ahorita como pudieron ver el carrito blanco este al final fue el último pues fue el ganador entonces al migallo al que yo iba quedó en tercero y el otro carro el de Infamous o Infamous este fue el que quedó en segundo la verdad se me hizo muy bien este evento está muy bien organizado la verdad queremos volver a ver si para el siguiente año se vuelve a hacer y ahorita vamos a ir a conseguir algo de comer y ahorita regreso con ustedes y aquí tenemos a los tres primeros lugares el del medio que es el primero aquí es el segundo y este es el tercer lugar bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado la verdad que yo disfruté muchísimo este evento estuvo super bien organizado la verdad que espero que el próximo año lo vuelvan a organizar para estar ahí otra vez si ustedes quieren apoyarme son de aquí de Mexicali recuerden que pueden comprar un frasco de cera líquida para limpiar el carro en seco o un abrillantado para las llantas cuesta 90 pesos o si quieren apoyarme sin gastar ni un peso nada más regalenme un like en este video comenten que les pareció y compartan con algunos de sus amigos aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que si quieren ver las cosas que voy haciendo en la semana modificaciones y todo este ahí a veces subo en Instagram las historias para que vean antes de subir los videos a YouTube este vienen modificaciones muy muy pronto para el Z este y en otro video les voy a estar contando que es lo que va a hacer entonces esperen sus videos entonces nos vemos hasta la próxima chau 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 chau